Música Muy buenos días a todos, soy Folagor Hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops Hoy no quería traeros un gameplay de Black Ops, la verdad Hoy era... bueno, también de Black Ops, era un directo de zombies Que, bueno, hacía una especie de concurso Pero bueno, me he visto la obligación, ya que, bueno, ya lo estáis leyendo en el título De comentaros, bueno, de pegaros una charlita, por así decirlo De lo que es la ley S978, la ley Bill Y lo que nos puede joder a nosotros, a los gamers, ¿no? A los que estamos subiendo vídeos a Youtube Y no somos partners ni nada, que nos puedan defender ni nada La ley Bill, por si no lo sabéis, que yo creo que ya todo el mundo tiene que saber Porque CuriRes ayer publicó un vídeo comentando lo que era Pero bueno, yo os lo digo Es una ley que hará que sea muchísimo más estricto el copyright Tanto que si subes un gameplay o música, te pueden bloquear el Youtube Por darte la cuenta, mandarte una demanda Y si, incluso si estás en Estados Unidos, puedes ir a la cárcel Yo esto básicamente no me lo creo, lo de la cárcel Básicamente porque, imaginaos a un chico de 18 años que Ni siquiera sabe lo que es la ley Bill o yo que sé Ingresar en la cárcel por subir vídeos de videojuegos No lo entiendo Pero bueno, esto sabéis como son los americanos Son bastante raros la mayoría Y pueden joder, bueno, pueden joderles Y bueno, ¿por qué os vengo yo hoy a comentar esto? Básicamente porque hay mucha gente que decía que la ley era falsa Pues esto si ponéis ley S978 en Google Las dos primeras páginas te dicen que es totalmente falsa Hay un vídeo que dice que es falsa Hay bastante más gente que dice que es verdadera Yo he estado en los dos polos He estado que si era falsa o si era verdadera Y bueno, yo al final creo que sí Creo que sí que es verdadera Y bueno, hoy os vengo a tranquilizar, ¿no? Ayer estoy un poquito más nervioso Porque pensaba que esto iba para poco tiempo Que vamos, íbamos a dejar de hacer gameplays La gente pequeña, la que tiene un canal que no es partner O sea, desde 50 suscriptores hasta 15.000 Y bueno, pues esa gente no iba a poder hacer vídeos Pero no Yo desde aquí, desde mi canal Os digo que no Vamos a seguir haciendo vídeos Esta ley básicamente es para la gente Que tiene Para la gente, para el mundo de la música en YouTube Si, si voy a decir así Para el mundo de la música, para el copyright Porque hay mucha gente que usa Vídeos con música de copyright Y bueno, pues eso lo han querido parar Lo han querido parar empresas como Bebo Por ejemplo Que bueno, que ya básicamente tiene casi toda la música Pero bueno, es ella la empresa básicamente Que ha querido aprobar la ley Por así decirlo Y bueno, pues yo desde el punto de vista gamer Os digo que es mentira O sea, que perdón No es que sea mentira Es que estéis tranquilos Porque todos los videojuegos Se van a poder seguir subiendo a Seguir subiendo a YouTube Porque básicamente Porque nosotros patrocinamos A los videojuegos Y bueno, pues subiendo un vídeo Nada más que Le damos publicidad para ellos Y bueno, pues ellos El creador de Minecraft lo ha dicho Que él va a seguir subiendo vídeos Dependiendo del De todo Bueno, de De si se ha aceptado Él va a seguir dejando Subir vídeos a la gente Y bueno, pues Si hoy ha llegado el de Minecraft Mañana llegará el de El de Call of Duty O el de Battlefield Y va a decir lo mismo Porque creo que El de Call of Duty Bueno, los Activision En este caso Va a dejarnos Seguir subiendo vídeos Básicamente porque En el Call of Duty Black Ops Hay un espacio En el modo cine En el que te dejan Subir vídeos a YouTube Durante 30 segundos Esto yo creo que No lo van a quitar ya Básicamente porque A ellos, como os digo Esto es publicidad para ellos Y si Call of Duty Black Ops Tiene esto No creo que De un día para otro Y por la ley esta No creo que No dejen subir Ningún vídeo De Call of Duty Black Ops Ni de Call of Duty Vamos Ni de Call of Duty 3 Perdón De modo Warfare 3 Y bueno, pues Battlefield Tiene que hacer lo mismo Porque si Call of Duty Hace esto Y Battlefield no lo hace Pues yo creo que Battlefield se puede llevar Unas cuantas críticas Y puede tener Bastantes menos ventas De las que Podría tener En este caso Que lo están haciendo Bastante bien Y bueno, pues Poco más que decir La verdad El gameplay Ahora que no Que no os lo he comentado Un poco Es un 22-2 En Driving Un mapa De... Bueno, yo creo que Es uno de mis preferidos Del juego Junto a Hazard Y... Y... Y Nuketown Bueno, también está Fear in Range Y Summit Así que bueno Esto la verdad Que está bastante bien Bueno, Scrapyard También está bastante bien Pero bueno Este es un mapa Cortito Un mapa para flanqueo Ya me estaréis viendo Flanqueado todo el rato Y bueno, cogiendo Paquetes y paquetes Luego al final Me tocan unos perros Que tengo bastante suerte Por cierto Con los perros Porque bueno Suerte dependiendo De como la veáis Porque me tocan Un paquete los perros Pero me tocan Cuando quedan Solo 7400 De puntos Y bueno Pues los perros Desgraciadamente No matan a nadie Y bueno Veis que estoy usando Explorador Pro Explorador Pro Es una droga Por así decirlo Porque Bueno Ahora mismo Yo casi nunca No me lo puedo quitar Porque Casi siempre estoy cambiando De arma Uso mucho las secundarias Aunque en este vídeo No lo veáis Pero bueno Uso mucho las secundarias Y mira Aquí veis los perros Uso mucho las secundarias Y estoy continuamente Cambiando 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 Y bueno pues Con Explorador Pro Ya sabéis que Cambia muchísimo más rápido Y coges armas del suelo Mucho más rápido Además tiras Tiras flashbang Muchísimo más rápido Y bueno Aunque yo en este caso En este vídeo No tengo flashbang Pero yo os digo yo Que las tira bastante más rápido Se está acabando el gameplay No sé si quedan Mira ahí Ahí se acaba de acabar el gameplay Espero que os haya gustado Así que Desde la parte gamer Os digo que Os tranquilicéis Que Que esto va a seguir así Va a seguir Vamos a seguir subiendo vídeos Porque Nosotros hacemos publicidad a ellos Y si el creador de Minecraft Nos ha dejado subir vídeos Es porque No es nada malo Y si el creador de Minecraft Nos ha dejado subir vídeos El de Call of Duty El de Battlefield Y el de todos Nos va a dejar subir vídeos Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!